Tal vez un día no existan aramados y ni cancelas los límites de las fronteras Tal vez un día millones de voces se reguerán en una suavos desde el mar de las cordilleras La mano del indio, explorado, aniquilado A los campones, manos calejadas y sin tierra Do peón rugi que humilde anda xangueando Y dos jovens quisen saber morrer en las guerras América Latina de América de sangre y suor Tal vez un día los gemidos de las mazmorras Y os suor los operarios y mineiros Vanse unir a vos dos fracos y oprimidos Y a cicatrices de tantos guerrilleros Tal vez un día un silencio dos cobardes Nos despertin da inocencia destes años Y a cicatrices de tantos guerrilleros Y a cicatrices de tantos guerrilleros Y a cicatrices de tantos guerrilleros Amada América de sangre y suor Amada América de sangre y suor sobre el control de los trabajadores en estos últimos 5 años mucho ya fue hecho y mucho más aún tenemos que hacer nosotros que iniciamos nuestra lucha en la ocupación de la fazenda Funil, en el municipio de Altos en el día 17 de janeiro de 2002 fue el primer acampamiento del Brasil después de la posse del gobierno Lula que fue 1 de janeiro de 2002 pero lamentablemente tenemos que decir que la expectativa que nos tuvimos del gobierno Lula fue totalmente frustrada porque la reforma agrária no está siendo en su totalidad sobre el control de los trabajadores y lamentablemente donde se dice que está se haciendo la reforma agrária es una reforma agrária que nos caracterizamos de reforma agrária de mercado porque los compañeros hacen la ocupación de la tierra el INCRA, representando el gobierno federal hace la negociación entre trabajadores y el fazendeiro y ahí compra-se aquella tierra y repasa los costos de ella para los trabajadores o sea, los trabajadores que tienen la conquista de la tierra ellos terán que pagar para el gobierno o sea, el gobierno está agiendo como si fuese un negociador de terras y eso no es papel porque nosotros entendemos que la reforma agrária tiene que ser por desocupación tiene que ser por desapropriación si esa tierra no estirar cumpliendo con su papel social y la gran mayoría de las terras aquí del Piauí y del Brasil no cumple con su papel social ahí es necesario que los trabajadores tengan que hacer ocupación tienen que se garantir dentro de esta propiedad para que torne a produtiva aonde de la será retirado el alimento y también para alimentar los compañeros trabajadores en la ciudad así como compañeros iniciando esta nuestra luta en Autos en el día 17 de janeiro de 2002 nosotros tuvimos que separar el nuestro acampamiento ficando una parte con la FETAG y otra parte con la MST 93 familias se deslocaron de la fazenda Funil hasta la BR 343 en el sentido Teresina Autos y permanecemos por más de un año en la área de la compañeros nos fuimos para la fazenda Santa Isabel aquí en el municipio de Teresina cuando los compañeros del MST decían que la área negociada sería toda inclusive con los beneficios con la estructura y lamentablemente después que en la tierra estamos el MST recúa junto con el INCRA y el fazendeiro queda con la mejor parte de la propiedad dejando para los trabajadores y trabajadoras tan solamente lo que se llama de tierra nua y es una tierra alagadita una tierra acidentada donde los trabajadores no van a tener como trabajar con dignidad y tirar su sustento de la ley ahí comenzó toda una discusión interna y hubo una nueva división de esta vez entre propios compañeros del MST razón por la cual 26 familias se deslocaron por no entender más como MST como representante de derecho de los trabajadores porque estaban fugiendo si a responsabilidad que estaban haciendo a ver del patrón del fazendeiro del latifundiario y traziendo las decisiones de encima para abajo donde no existía más una harmonía un equilibrio donde la base estaría es la base que que faría la discusión llevando ese cambiamiento para la dirección la división de trabajo aquí nos dividimos de grupo de equipe a gente tira las equipes junta todo el mundo en la segunda y ahí a gente tira las equipes cada uno va haciendo unos van plantando otros van limpando otra área y estrumando para replantar nuevamente y se da el servicio para terminar en la segunda feira si no continúa si no otro día y ahí eso es segunda y terza cuando es la quarta feira quarta y quinta feira es día del coletivo das rochas quarta y quinta feira es día del coletivo das rochas y sexta sábado y domingo ya fica en aberto para los compañeros hacer lo que quisieran o cuidar de su rocha o limpar una casa ajeitar hacer alguna cosa todos nosotros aquí siempre es dividido en equipo todo lo que se va a hacer todo el trabajo es coletivo aquí de este lado de acá son 10 10 familias aquí y del otro lado también son 10 que quedaron los compañeros aquí Lutadores sociales, la resistencia japonesa, el compañero Manuel, su compañera Marinalva y un de los hijos que también inició el curso técnico en Baixão do Carmo, pero por problemas, hoy continuamos los estudos aquí en Neuval Lobão, que es el Eresvaldo. Lutamos mucho aquí sobre el movimiento del MST y pasamos 18 días en el INCRA y llegamos a acá y estamos aquí luchando para conseguir un día vivir mejor, trabajar para producir. La historia de muchas luchas, apesar de los confrontos que tuvieron, problemas más, no mucho más graves, pero así, con tanta lucha, conseguimos llegar hasta aquí. Siempre luchamos mucho para llegar hasta aquí y vamos enfrentar bastante para ver si mejora cada vez más nuestra lucha. Siempre buscamos para mejorar de vida y vamos intentar de aquí para adelante. La reforma agarra necesita mucha organización y a gente trabajar para poder conseguir vencer los ricos, los largos de aire. Y a gente tiene que luchar porque si no luchar reforma agarra no va para frente, ¿no? La reforma agarra para mí, desde el asentamiento, es donde los trabajadores puedan trabajar, cultivar en la tierra y vencer, como mi mamá dijo, que es vencer los latifundarios. La reforma agarra, combatemos los... como se dice, los... Los que se trata de hacer, en caso de mandar a gente para fuera y demás. La gente tiene que luchar para poder ganar un pedazo de tierra para trabajar. La educación aquí en el acampamiento es muy difícil porque usamos el oibro, no entiendo que no viene. Ahí necesitamos ir atrás y discutimos mucho con el director del transporte. Fíjimos que no tiene que llegar a trabajar a trabajar. Como ahora mismo está con... Pasaron dos días que no viene y que no viene y que no viene, los niños que necesitan ir de bicicleta. Y es muy dependiente de otro para a gente ir. Y a gente va la y a gente va y a gente va mal y el director del transporte. Solo por causa de que un colegio no tenía aulas, incluso siendo la prefeitura, no tenía tres o más colegios que tenían aulas. Por causa de un colegio, el colegio no tenía aulas. Nos fuimos reclamar sobre eso. El dinero de transporte viene con ignorancia y demás. Ellos son mal recibidos. No pueden llegar a buscar por alguna persona. Más no escuchar. Y también es cuestión de la estrada. Porque con ellos vienen, la estrada también no colaboran mucho debido a un gran buraco. Pero así, los alumnos aquí, cuando vengan que los buracos están... Están siendo un poco difíciles, se agrupa, se agrupa, se agrupa y va ahí. Pero ahí mismo... Lá en el lugar donde había un lugar ruim de antes pasar, a gente fue. Ahí juntamos todo bien. Ahí vienen de nuevo, pero... Con todo esto me da falta, aún no ven. Ahí en el medio de comunicación aquí también es muy dependioso. Es bien especial. De la salud también, es muy difícil. Para ir aquí, es que a gente siempre... Yo, desde mi punto de vista, es que a gente pudiese arrumar, así, un colegio aquí para dentro. Porque... Es muy difícil, así, para la persona salir. Entonces, yo creo que a gente desce, así, como que a gente... Es que necesitamos... ...y si necesitamos un colegio aquí dentro... a gente... ...es que a gente... ...que nuestros alumnos aquí era muy bueno. porque hay muchos alumnos pequeños y me depende de hoy, si acorda cedo o menos cedo y va a tener que caminar los metros para poder pegar hoy. Si hubiese un colegio aquí dentro, es mucho más mejor, alias ya están promoviendo para traer un, un compañero brasileño debe saber, un colegio aquí de agricultura y en términos de comunicación también que es muy dependioso para la persona poder hacer una ligación y andar varios kilómetros. El más próximo es 8 kilómetros, que es en la Chapadinha. ¡Suscríbete al canal!